¡Gracias! También eran peones. ¿Entonces quién? ¡Vuéltamelo! Los jugadores de esta partida se desvelarán en su debido momento. Y si te digo algo aún más valioso, perdóname y te diré dónde está mi semejante envidia. ¿Y por qué harías eso? ¿Qué razón podría tener para proteger a esa cobarde llorona? Ella nunca ha experimentado un combate desde el frente. Nunca ha vivido los horrores de la guerra. Es la más patética de nosotros. Llévame a los confines de refugio y todos tus deseos se harán realidad. Una oferta atractiva. Pero estoy cansada de que subestiméis mi inteligencia. Encontraré a los demás pecados por mi cuenta. En lo más profundo de tu ser solo eras un vacío sin fin que nunca podría llenar. Se queda delicia. Acaba conmigo. Estoy preparado. Ay, creo que no. ¡Señora! El ansia de poder de Lucuria es embriagadora. Más incluso cuando la desencadena el dolor. La transgresión de Usiel será perdonada. Una vez. Entiendo mejor lo que ha ocurrido en la Tierra y lo que está en juego debido a eso. No me vales de nada si mueres. Si queremos sobrevivir todos, debemos aliarnos. ¿Aliarnos? ¿Con él? No. No sé qué decir. Dime que me devolverás el favor. Puede que lo necesite pronto. Puede que mi palabra no tenga peso. Pero mi vida es tuya, Furia. Si descubro alguna conspiración en tu contra, te avisaré. ¿Eso ha sido una muestra de piedad hacia un ángel? Él te clavaría la cabeza en una pica a la primera de cambio. Pero eso no una vigilante. Porque ya debería saberlo. La misión en la que nos hemos embarcado tiene que ver con el equilibrio del mundo y parece que con el mío propio. Lujuria me mostró en qué me podría convertir. Y no es lo que quiero ser. ¿Y qué quieres ser? Creo que estoy aquí para averiguarlo. Curioso. Muy curioso. Con cada nuevo desafío, muestras mayor complejidad. ¿Qué quieres? Tanto tú como yo somos plenamente conscientes del desfile sinfín al que la historia nos somete. Criaturas que se centran de forma magnética en un único propósito. La ironía es que estas criaturas están totalmente desploristas de sentido. ¿Qué quieres decir, señor de las hondonadas? Bueno, estoy sorprendido. No. Me siento renovado al ver algo que va en dirección opuesta. Empiezas a comprender mejor los errores que te han mantenido encadenada. ¿Errores? ¿He de enumerarlos? No, gracias. Con todos los que he visto últimamente, sé que son muchos. Precisamente por eso... ...te doy esto. Y al sujetar... ...el poder puro de la mismísima fuerza será tuyo. Vibra en mi mano. No lo entiendo. Cuando llegue el momento, sabrás cuánto y cómo usarla. ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 Podría acostumbrarme a este nivel de poder. ¡No! 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 Saludos. Por favor, tómate tu tiempo. Saludos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! Parece que nos vamos a divertir los dos como gustes ¡Asegúrate de que gritan, jinete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Parece que nos vamos a divertir los dos. Como gusten. Hasta la próxima. Creo que has logrado volver una vez más. Ginete, ¿qué necesitas? Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? ¡Ojo! Con esto podrás desatar un caos maravilloso. Interesante. De acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. Interesante. La Bámquedra sensual se encargar de esta arte y cruza y cruza ya está. Esto también funciona bastante. Ex�� experimenting último momento ya. No lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. Interesante. Cuídate y ándate con ojo. Cuídate. 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 ¡Gracias! 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 Me sorprende verte de vuelta Salud, parece que nos vamos a divertir. Como usted, asegúrate de que gritan, jinete. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 Este lugar tiene algo que me resulta familiar. Uno de los pecados anda cerca y tenemos asuntos pendientes. ¿Y ella está aquí? No por mucho tiempo. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como guste ¿En qué te puede ser? Parece que nos vamos a divertirlo Como gustes No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Saluda Parece que nos vamos a divertir los dos ¿Cómo? Hasta la próxima ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Le he dado, hostia. Eso es lo que te agobio, por favor. Váyatela, no te coges. Bueno, ¿qué? Nada, no se coge. Váyatela, tío. No se coge. No se coge al otro. Increíble, pero es cierto. Venga, hombre, venga. Nada. A ver, a ver si va algo tan bien. Nada, que no va. No se coge. Joder, macho. Me agobio. No, no... No, no se coge. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me viajo por aquí a donde he venido y tenía que haber cogido la otra puerta, muy bien. Está intentando todo el rato irme para este sitio. Y luego tenía que haber ido al otro. Ahora no te coges. No me fastidies, pero no se coja. Vaya hambre. Lo que no quería coger, se ha cogido. ¿En qué te puede servir este humilde? Parece que nos vamos a divertir como gustes. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. No me fastidies. No me fastidies. No me fastidies. ¡Suscríbete! 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 Vengan que ven Ostras Ostras Vamos a ver si 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 Yes Envil Mor workplace Correcto Pero C种 Editor Hay, no hay nada ya. Y abajo tampoco. Hay, no hay nada ya. Hay, hay nada ya. 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 Hay nada. Hay nada ya. Hay nada ya. Los enanos estos angustiosos. Los enanos, los enanos. ¿En qué te puede servir este humilde? Parece que nos vamos a divertir. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ostras, espera, espera, espera de aquí. Creo que puedo subir por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Joder! Me ha hecho otra vez en el mismo sitio! ¡Suscríbete! 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 Me voy a ir a tomar por saco porque si no... ¿En qué te puede servir este humilde? ¡Por favor! ¡Tómate tu tiempo! Avericia, ¿no? Porque ahí ya está... Ahí tampoco... Acantilados retorcidos... Vamos a probar ahí Sí, pero ahí... Ahí tampoco... Porque no tengo... ¿En qué te puede servir este humilde mercader? Mmm... Por favor, tómate tu tiempo Corte continuada. ¿ livingry? No, no, no. No, no, no. No, no. Regalado, no le mires el diente. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Nuestro amigo de ojos altones Intenta no gritar como una cría Si tú, piénsalo Bueno, mejor Ha unido a esa gruta submarina Tenemos que salir ¿Tenemos? Sí, ahora No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Salud. Parece que nos vamos a divertir los dos. Como gustes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Salud, parece... que nos vamos a divertir los dos. Como guste... ah ah. Oh, asegura te de que grita, jinete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada! ¡Suscríbete! 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 Es algo diferente. La ausencia de la mano del Creador. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿En qué te puede...? Parece que nos vamos a divertir los dos. Como gusten. ¡Gracias! ¿Asegura te de que gritan gínate? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?